Habitantes del barrio Chicó, en apoyo del candidato al Senado José Alfredo Marín y candidato a la Cámara Luis Eduardo Díaz, ayudaron a recuperar el Salón Comunal del barrio Chicó con el fin de unir esfuerzos para el beneficio de la comunidad. Bueno, uno de los que nos ha gustado de José Alfredo Marín y Luis Eduardo Díaz es el mensaje que han dejado después de su visita, y es trabajar en pro de la comunidad. Ellos lo que quieren es que dejemos de estar aceptando dinero de otras campañas políticas y que la comunidad se una en pro a un solo objetivo. Este es nuestro objetivo, nuestro Salón Comunal. A futuro sueñan con la construcción de este salón, es por esto que hoy realizan esas jornadas de embellecimiento. Esto es algo que se ha perdido. Hace mucho rato el trabajo en comunidad desapareció. Gracias ahorita pues tratamos de recobrar esos espacios donde la comunidad se comprometa para lograr construir obras con el acompañamiento de personas políticos que creen y pueden ayudar por medio de las elecciones construir con la comunidad obras beneficiarias a nuestra comunidad. Adultos, jóvenes y comunidad en general se motivaron a apoyar estos espacios en compañía de los candidatos. Los ciudadanos afirman que el compromiso con el barrio será mayor. El aporte es para que la persona, la comunidad que nos colaboren haciendo una limpieza para el Salón Comunal, para el Salón Comunal, para las dueñas de la cultura. Se espera que los habitantes del barrio Chicó puedan cuidar y preservar este espacio del Salón Comunal.